Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país, tres en punto, arrancamos aquí con su programa La Expresión de la Tarde, un día cargado de muchísimas informaciones nacionales e internacionales 7 mil muertos en esa confrontación entre Israel y la gente de Hamas Dale las gracias a Hamas Muchas cosas en el panorama internacional, pero antes como están ustedes Bien, bien, todo en orden, todo bajo control, buenas tardes República Dominicana Equipo, a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan De lunes a viernes, en esta plataforma de 3 a 5, La Expresión de la Tarde está en el aire CDN Radio, 92.5 FM para Santo Domingo Sur y Este 89.9 FM Punta Cana y 89.7 FM Santiago, toda la región del Cibao Miércoles, miércoles 25 y se cobra Carmen Curiel Gracias Roberto, saludo a Adolfo Salomón, Ángel Acosta el patrón Nosotros tenemos a Román por allá por los controles Y a los muchachos que nos ponen bonito aquí en las redes Pero a ustedes de verdad un placer inmenso volver a compartir Estas dos horas de muchas informaciones, de muchas noticias Y de esa retroalimentación que ustedes nos dan desde allá Pues que nos hacen ser los preferidos a esta hora de la dial nacional Buenas tardes patrón Muy buenas tardes Carmen, buenas tardes Don Roberto Gil Don Adolfo Salomón, iba a saludar a Carlos Julio, un abrazo para él Carlos Julio, donde quiera que esté Carlos, Carlos te queremos, Carlos te queremos ¿Quién es el líder de opinión de la región sur más importante e inspirador de todos ustedes Lo que han hecho vida comunicacional? Ok, está bien Ok Mire señores, hay muchas cosas interesantes El Senado convierte en ley el robo de ganado Aprobó otra ley, pero de esa yo voy a hablar en mi comentario Que es una ley súper interesante Que es la ley que tiene que ver con los bienes Incautados Incautados Así es Abandonados Y retenidos Pero a mí me parece Que a veces salimos con cosas Que por eso es que nos hace más país tercer mundita de la cuenta Tú sabes lo que es aprobar una ley especial para castigar el robo de ganado Sí Cuando el robo en sentido general Está tipificado en el código penal Usted va al artículo 379 del código penal Y usted verá que el que sustrae de manera fraudulenta una cosa que no es suya Se convierte en reo de robo El que se roba una vaca, el que se lleva un camión, el que se lleva un avión Está robando Pero aquí queremos ser tan especiales Y por eso es que creamos tantas instituciones Tantas cosas que duplican, triplican Que se hacen 15 instituciones haciendo lo mismo Y 10 artículos para la misma aplicación Por eso es que nos complicamos Si las cosas se vuelven tan Tan, qué sé yo Difícil de poder ejecutar Exactamente, tan inaplicables Porque una ley para castigar el robo de ganado ¿Cuál es la diferencia entre robarse una vaca y robarse un avión? Cuando el principio del robo es exactamente el mismo Eso es para complicarse más la vida Tú sabes que en ese mismo orden Adolfo No entendí los dos proyectos que llevó Antoliano hoy al Congreso ¿Tú los viste? No señor, pero diga Bueno, te los voy a decir Llevó Antoliano ante el Senado, ante mi amigo Ricardo de los Santos Un proyecto de ley para castigar la violación y traspaso ilícito De la propiedad inmobiliaria pública o privada Y un segundo proyecto Que sanciona el delito de secuestro Bueno, el problema es que he dicho así Sería un poquito difícil uno entrar Habría que ver el contenido de ese proyecto El contexto El función del planteamiento de Adolfo Sí, pero exactamente A raíz de eso se supone que el secuestro está tipificado ya Es un delito, está sancionado Exactamente Y el otro caso que es la venta ilícita De propiedades inmobiliarias, públicas o privadas También es un delito Sí, porque eso es una estafa Pero digo yo, a lo mejor se trata de una readecuación Igual que la ley entonces de Ibanado Sí, pero que una readecuación tú no la puedes hacer con otro tipo penal Una readecuación, el Congreso El código de la adecuación Determina que bueno, pues es impropio a estas alturas del juego Vamos a hacer una reformulación O insuficiente Exactamente Y se hace lo que hay que hacer Pero tú no readecuas algo creando otro algo ¿Entiendes? Pero mira con relación No, no, no lo sustituye Pero crea otro paralelo Porque cuál es la diferencia entre el secuestro Como está taxativamente expresado Con el secuestro que venga Eso es lo que hay que ver Como dice Roberto ¿Qué elemento diferente puede tener esta? Exacto Porque por ejemplo Que quiera abarcar Que la otra me estén No lo mismo, por ejemplo Un crimen premeditado Con alevosía Pero todos están tipificados ahí En este caso puede ser que ese secuestro tenga algún tipo Se le esté agregando algunos argumentos que no lo tenía la otra Exacto Que la pena sea muy débil Exactamente Con relación a lo que tiene que ver con el traspaso y la venta de bienes ilícitos Y bienes inmuebles A mí me llama la atención Y lo celebro Porque se está dando mucho en el país En el país se está dando mucho La duplicación de títulos Tú a veces vas a buscar un título Y el título está en nombre de otra persona Recuerda que el presidente había hablado de eso Incluso el presidente también había hablado de eso Y venden Hay gente que venden Que sacan títulos De propiedades Y la venden Sin ser de ellos En el Seibo hay una banda organizada Con funcionarios del gobierno Pero que eso es una violación Nadie puede sacar un título de propiedad A menos que no tenga Pero puede ser que la ley Que la ley que tenga que ver con eso Haya dejado suelto algunas aritas Que están siendo aprovechadas Por estos delincuentes ahora Y que por ahí lo hacen Y salen ilesos de su pagabundería Porque vuelvo y te repito Yo conozco de gente que le han vendido propiedades Que no son de la persona que la vendió Y es más Yo conozco una Nosotros tenemos una amiga Que un abogado que le alquilaba su casa Le sacó un título y se la vendió Y la señora cuando Un día pasó por ahí Vio la casa vacía Pero él le seguía pagando Supuestamente el alquiler Y por ahí lo que me imagino Hay una falsificación Y te digo que cuando la persona fue Vecina Hay vecina por todo No nos dijo que usted estaba vendiendo la casa No, pero yo no estoy vendiendo ningún apartamento No, no, es que te compran Es que te llevan un título de verdad Te llevan un título de verdad En el caso de la ley de propiedad inmobiliaria Lo que recoge la prensa Yo vi el momento en que Antoliano estuvo en el Senado En ese momento yo estaba en ese escenario Pero no en el Senado de la República Pero si estaba en el Congreso ¿Pero de qué se trata? Dígalo Ese proyecto de ley Su objeto es Tutelar de forma integral El goce Uso, disfrute y disposición Del derecho de propiedad inmobiliaria En los ámbitos público y privado Al tiempo Yo entiendo que eso está bien Eso está tutelado Yo entiendo que sí Hasta constitucionalmente Se supone Al tiempo Que tipifica Las conductas Punibles Que atentan Contra este derecho Y establece Un régimen de penas Proporcionales Eficientes Y disuasivas Para prevenir Y sancionar Tales conductas Bueno Déjame ver el caso Del delito de secuestro El En el caso del delito De secuestro El objetivo es La necesidad De actualizar Correcto Adolfo Actualizar La configuración penal Más o menos Para hacer frente A las Mutilaciones Y a la nueva modalidad Mutaciones Que ha Sufrido Ha experimentado El secuestro Como conducta Atentadora De la libertad Y seguridad Personal Ese es el concepto Sí Parece una actualización Tú sabes que Como dicen Acorde a los Segundos tiempos A los que Así mismo Hay manifestaciones Delictivas Pero no podría Hacerse Lo mismo debe estar Pasando con la vaca Y con las redes Pero no podría Hacerse Una adecuación De la ley Actual O sea Hacerle como Una adenda Y llevarla Una reforma Una reforma Y llevarla Sin tener que Involucrarse En otra ley Digo yo No sé De todos modos Hay que ver El alcance Es como Más fácil Si llega Hasta el artículo J En el L En el K Vamos a agregar Tal cosa Digo yo No sé Como que También podrían Presentar una Que sustituya Completamente El concepto Pero Suponiendo Porque hay que ver Cualquier cosa Que digamos Sin haberla visto Corremos el riesgo De estar hablando En disparate Por desconocimiento Por eso le dije Que hay que ver De contenido Pero miren Una de las cosas Que no es un disparate Al parecer Es lo del dengue Decíamos nosotros Aquí que Desde el principio Llamaba mucho La atención Como que Todo el mundo Tenía dengue Todos los niños Tenían dengue Nadie sabía Pero el gobierno O no el gobierno El ministerio De salud Pública Se mantenía Diciendo Que todo Estaba bajo Control Tiene el presidente De la república Que llamó A una comisión Hacer un Llamamiento Comenzaron a salir Las instituciones Pero hoy Además de que Ya todo eso Está en la calle Que se ha creado Dice el ministro De salud Pública Que han tenido Que sumar Camas Para tratar A los pacientes Después de decir Que todo Estaba bajo Control Ahora Parece Que no es Así Yo Me quedo Esperando El decreto Del ministro Tú sabes Que yo El día De las De la De la De la Semanal Si hubiese Hecho una Pregunta Era una Sola Porque presentaron Una gráfica Muy interesante A la cual El presidente Corrigió Oye esto Presentaron Una gráfica Del estadista Del dengue La cual El presidente Corrigió Ok Y cuando El presidente Hizo la Corrección Pero mire Hay un error En esos Dos últimos Dos meses Ese no es El dato El ministro Tuvo que pararse A explicarlo Y yo Me inspiró Una pregunta Para La de gente Entre mí No iba a hacer Show Y que pasó Con la Meseta Anunciada Hace un mes Hace dos semanas ¿Cuál meseta? Que la estadística Decían Que ya eso era Había una meseta Y que comenzaba Ya la tendencia A la baja ¿Qué pasó? Que no se dio así No pero que la gráfica Que estaba yo viendo Allí de frente No expresaba Ninguna meseta Está bien Pero que Se supone Que Que hasta por lógica Que hasta por algo Con su estudinario Pasa con las epidemias Y con las pandemias Que tú haces proyecciones Y dices El pico más alto Será hasta el tiempo Pero resulta Que no se dio así Pero precisamente Pero él estaba consciente Que iba a entrar En la etapa De crecimiento Del dengue Que ellos Que son los que más Conocen de eso Debieran ser más prudentes Exactamente Porque esas son cosas Que no se pueden controlar En teoría No es lo que tú creas Que pueda pasar No es lo que tú creas Que pueda pasar Hay muchos casos Por ejemplo De dengue Que son casos sospechosos Que se convierten En dengue Así es Si se convierten En dengue Ya hay una Una situación difícil Sí E insiste En lo que cuestionan La sociedad La sociedad De pediatras La sociedad De neumólogos El colegio médico El PLD Y el amigo Bauta Insisten En que Los números Que están presentando Están Falsificados Manipulados Como lo manipulaba El PLD También Yo creo que sí Yo creo que están haciendo Históricamente No, no Que nos dan datos Irreales Como lo hacía Bauta Cuando era ministro De salud Por eso él tiene Tanta propiedad Para el tema Como lo hacía El otro Ministro Cárdenas Que fue ministro Y también conocía Incluso los datos Del COVID Y los manipulaba Tiene mucha propiedad Él para saber De lo que habla Y yo creo que Ahora mismo A mi modo de ver No tengo Un juicio cierto Ni un dato Pero yo creo que Esos datos Que se dan No son los reales Sabes que ahora Que tú dices eso Yo pienso que sí Que hay que creerle A Bauta Y a Cárdenas Porque a lo mejor Ellos están hablando Con conocimiento De cabo Claro Pero a Mendes Sea conocimiento O no Hay una denuncia Muy seria Y lo que resulta Es que uno ve Todos los días Que más y más Niños Mueren Esa denuncia No es nada serio Que más niños mueren Y el gobierno Desmiente Que sea por dengue Pero esa denuncia No es seria Porque ellos No presentan un dato En esa rueda de prensa Ellos no te presentan Un dato Que sustente Lo que ellos dicen Que son más Uno lo asume Porque Por el modus operandi De nuestra sociedad Por como pasan Las cosas Pero ellos No presentan Un dato Contundente Que te diga Mira El gobierno Dice que son 12 mil muertos Y nosotros Decimos que son 17 Y miren aquí País De donde salen Ellos no lo hacen Hermano Le compro Esa versión Gracias Y que descalifica A Bauta Y al señor Sánchez Cárdenas Ahora También vamos a descalificar Al colegio médico Vamos a descalificar A la presidenta De la sociedad De neumólogos De pediatría Al presidente De la sociedad De neumología Los vamos a descalificar Primero porque Ninguno son más Autoridad Que el ministerio De salud Segundo porque Ninguno Tampoco ellos Presentan pruebas Por eso lo que quiero decir Ninguno han presentado Algo para Calificarse Yo quisiera Creerle por ejemplo Al colegio médico Dominicano Pero no es que Tú me sigas Senencaba Ahí están ocultando Hay más muertos Que el diablo Ha dicho él Con esa palabra Perdóname Roberto Con esa misma palabra Hay más muertos Que el diablo Y ahí lo que se ve No es así Coño pero Usted es presidente Del colegio médico Dominicano Tiene control Enseñeme mire Como presidente Del colegio médico Hemos hecho un registro Con todos los directores De los diferentes hospitales Y los que nos dicen Registro que nosotros Tenemos Exacto Con nuestro médico Es que en tal hospital Tanto Y son superiores A lo que dice el gobierno Ahí uno dice Bueno pero Me está presentando datos Aquí la prueba es Por salirme con eso Hay más muertos Que el diablo Aquí la prueba es Eso me lo dice a mí Que no sé eso Aquí la prueba es Nosotros dominicanos No entendemos esa cantidad Más muertos El diablo Aquí la prueba Que toma mucho es Reporte por ejemplo De medios de comunicación Unjetro bajen De un hospital Y es que es verdad Y ya Se acabó La verdad La verdad me dice a mí Que deben ser mayores En los casos A lo que dice el gobierno Repito Yo creo En tu percepción Percibo Y por el modus operandi De nuestra sociedad Sé que no están presentando Intuyo No es que lo sé tampoco Que los números Que están presentando No son los reales Los mismos números Que no presentaba realmente Bauta Ni que presentaba El señor Cárdenas Lo que la diferencia Es muy alta Mientras el ministerio Hoy da Conocimiento 13 Bauta dice 17 Y el colegio médico Dijo casi 60 Y el señor Cárdenas dice 72 Ahora pero yo no sé Exacto Y Bauta dice 17 mil Pero yo no sé Por qué persisten en eso Yo no sé Porque eso es como Eso es como Que dicen Que come arenque Pero Tú dices que no Pero Yo quiero decir Algo Miren Hay que reconocer Los casos van a salir Y entiendo Que el colegio médico No tenga control Sobre los directores De los hospitales Porque los hospitales Los directores de los hospitales Son funcionarios del gobierno Son funcionarios del gobierno Son los directores De los hospitales Son nombrados Por el gobierno O sea El colegio médico No tiene control Sobre ellos De hecho Aquí hay hospitales Que ya se les ha prohibido Que den ningún tipo De información A los medios De comunicación Pero lo importante No es Miren Y de verdad No le quiero quitar Si Bauta tiene la razón Si Sánchez Cárdenas Si es el colegio médico Lo importante es Que no se tomaron Quizás las medidas Preventivas Necesarias Para evitar Este colapso En algunos hospitales Como lo dice El ministro De salud pública Por querer tapar De que la situación Era más difícil De lo que se veía Como dice Adolfo Nosotros no tenemos Yo estoy igual Yo no tengo Ninguna seguridad De que esto sea así De que estén ocultando Ni maquillando Pero tú te das cuenta Por tu entorno Claro Cuando tú hablas Con diez personas Cinco te están diciendo Que tienen dengue Pero una cosa No solo eso Mi parámetro Perdóname Roberto Es que Ustedes lo saben Tuve una niña con dengue Y tuve que durar De las ocho de la mañana Hasta mediodía Para ver si le consigue Una cama Y fue En una clínica En una clínica Que no quieren casos De dengue en su clínica Eso es lo que te digo Entonces eso Más lo que yo sé Que ha pasado En mi entorno Con otros niños Más la realidad Más la realidad Que uno ve En los hospitales médicos En los hospitales públicos Te dice Que no es verdad Que tiene que ser Como dice el gobierno Además nosotros No somos pendejos Somos tres periodistas Veteranos Que hemos cubierto Los tres Durante muchos años En el área de la salud Y sabemos Esa reincidencia Cada año Por cada epidemia O por cada pandemia O sea A mi no me pueden venir Con cuento Con su olor viejo Pero de ahí A yo tener Un dato certero Como para yo Contrarrestar Lo que dice Salud pública No lo tengo Yo lo intuyo Por todo lo que acabo de decir Mira por eso Que dice Adolfo Yo estoy de acuerdo Que a los hospitales Se le prohíbe Dar información No solo del dengue De otras enfermedades Porque yo pienso Que eso debe tener Como un mejor manejo Claro Porque yo soy reportero Y uno consigue Muchísimas informaciones En los hospitales Extraoficiales Así es Que debían darse a conocer Que debían darse a conocer De manera oficial Tiene que haber una dirección oficial Que dé datos generales Para obligar que la verdad surja Tiene que darse a conocer Esa información extraoficial Por eso sacaron Al pueblo Terreno El problema Es que ahora La verdad Es más importante Que ninguno Ningunos otros años Porque no puede hablar De la verdad Quien hablaba con mentiras ¿Entienden? No puede No tiene moral Para presentar datos Reales Quien siempre dio Datos irreales Exactamente Bauta no tiene moral Para eso Mi amigo Cárdenas No tiene moral Y el gobierno Uno intuye Que no está dándolo De la verdad Pero lo ve uno Como que se montan En una plataforma Política Y no contribuyen A nada Pero además La grandeza Todo el bulto De esto Además de la realidad Ocurre porque Estamos un año Preelectoral En el que todo Hay que capitalizar Convoca a una reprensa Para decir eso Hay una intención Ya Es que el periodista Lo agarró en un lugar Y le preguntó Y le dijo Usted como médico Es que es una cosa organizada No hay que hacer Es una intención política Es una intención política A partir de que No me presentan un dato Y ellos saben Exactamente Quienes son O sea Porque no está hablando Un carajo a la vela Están hablando Dos ex ministros Que se supone Tienen que tener Una cierta reputación Y un cierto criterio Al emitir Y no estamos diciendo Que no sea verdad Lo que están diciendo Ese no es el tema Es como Se ha manejado El tema Muy claro Miren Ya salió El decreto Que deja Mérido Torres Fuera de titulación Y se quedó El señor Duarte Que hace mucho tiempo Estaba Cuando Mérido Solicitó La licencia Para Limpiar su nombre En el asunto De Calamá ¿Y el decreto de la policía Salió también? No Estoy esperando ¿Qué va a pasar con Mérido? ¿Hasta ahora está fuera? Está fuera Desde ella Ya está limpio Y un gran dirigente Que debía Bueno pero parece Él quería limpiarse Pero parece que la limpieza A él todavía no le ha llegado PRM necesita gente En el gobierno Como Mérido Yo creo que Mérido Mérido es un hombre De confianza De Luis Abinaderi Y no solamente Debe ser un hombre De confianza Porque ha estado En los momentos difíciles Cuando Luis no era Lo que es Ni pensaba Mérido siempre estuvo ahí Cuando el PRM Necesitaba Dirigentes buenos De aquel lado Y gente que metiera Lo que necesitaba Que era cuarto Mérido se fajaba A buscar cuarto Para las campañas De Luis Abinaderi Y del partido Entonces Desgraciadamente Fue su propio partido Quien pretendió Ensuciarlo Porque yo no digo Que está sucio aún Pero tiene algo Que tiene que aclarar Exacto Fue lo que dijo Milagros Ortiz Bosque Que llevó a Mérido A tener incluso Que desistir De sus aspiraciones A síndico Que iba muy bien Que iba muy bien Como alcalde Mejor que todos los PRMistas Pero claro Mejor que todos los PRMistas Y apoyado incluso Desde el propio gobierno Pero al echarle Esta batea de M Pues entonces Todo tuvo que retrasarse A lo mejor Cuando él aclare El presidente Lo pone en otro lugar Porque yo pienso Porque nosotros Estamos cuestionando eso Pero si el presidente Por ejemplo Lo premia Aún porque todavía No se ha limpiado Y no estamos diciendo Que esté sucio Pero él fue que dijo Que se iba a limpiar Entonces el presidente A lo mejor ha querido Esperar que se limpie Realmente Él salió para defender Su honor Y el de su familia Una familia muy linda Que tiene Mérido Sin embargo Defender su honor Se implica Ir a unos procesos penales En el que supuestamente Está incluido Exacto Pero ¿Qué pasa? Aquí los procesos penales Duran más que la vida Ay, ay, ay ¿Cuándo Mérido Va a ir a defenderse? Y ese está todavía En investigación ¿Cuándo lo pueden llamar? O quizás no lo llamen nunca Y la mancha social Mientras tanto Él tiene ese estigma Así es Y aunque él sea duro Que yo conozco a Mérido Y sé que está dispuesto A defenderse Hay un estigma Que lastima Y que le duele Aunque él me diga a mí Que no Que me lo ha dicho mil veces Quizás al momento Yo sé que le duele Y le duele Por una razón fundamental Mérido viene De las márgenes De ese río Sama De esos barrios Súper pobres De comer arroz Con arroz ¿Tú entiendes? Y se ha hecho Así mismo Se ha construido En base a trabajo Pero además Cuando a uno le dan El que se ha formado así Siempre tiene ese dolor Aunque no lo aparente Aquí hay un gran problema Aquí hay un gran problema Cuando a una gente Lo acusan Lo involucran Por ejemplo Si es un funcionario Del gobierno Y esa persona Demuestra Que no era como decían Y lo limpian Y una vez Dicen Ah pero es que son del gobierno Es porque es del gobierno Si ha sido otro Si sale bien Se va bien Porque el gobierno Metió la mano Exacto Mira Es un problema Esa parte de Mérido A que no conozco Que solamente he escuchado Cosas buenas de él No tengo el placer Yo lo conozco Y es mi vecino Vive encima Él vive en un 7 Y yo en el 6 Digo él vive en el 9 Por ejemplo Eso que dice Adolfo ¿Qué pasó con Mérido? Mérido tenía una oficina De abogados Su oficina de abogados Milagro le echó un bar De pupú Defendió Defendió Una familia Que ganó El caso Y en En términos de eso De que ganó el caso Hubo que pagarle El solar Eso es lo que Mérido dice Sin embargo Pero esas son de las pruebas Que nosotros decimos Que no deberían de estar En el expediente Para hacerlo más luminoso Ni mencionar gente Sin claridad Pero que en el expediente Ni siquiera se le acusa De nada Pero eso le menciona Porque fue parte De lo que negoció Perdón Con relación al tema Porque yo como No lo recuerdo bien Lo que dijo Milagro Yo lo que sé Que le pidió Sí Exactamente Que Para que vaya A enfrentar Pero Pero él no tiene ninguna Según lo que Pero Milagro le pidió a él Lo que no le ha pedido A ninguno Otro más No Exactamente No A él que viene de abajo Pero Pero te estoy diciendo Que lo que él explica Es entendible Y Luis fue poco solidario Con Melido Digo yo Con varios Bueno Yo estoy hablando Con Melido específicamente Porque Luis lo conoce Y sabe la estirpe Y sabe que un muchacho Fajador Y sabe que no Se ha corrompido Entonces Coño También tú tienes Un momento Que tú tienes que jugártela Por los tuyos Por los tuyos Si no es así Porque todo el mundo Puede meter la mano por ti Y tú no la metes por nadie Estamos totalmente de acuerdo Total